¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! Mia Rubin revela cuál fue su reacción al caballo que su novio le regaló. Fue hace un par de horas que Mia Rubin hablaría en medio de una entrevista con varios medios acerca del regalo que recibió de parte de su pareja en su primer aniversario. Y cómo ha pasado estos días al lado de su caballo, Aquiles. ¿Me regalaron Aquiles? Sí. Justo hoy lo fui a ver. Estuve muy emocionada de ir a verlo. Lo he estado yendo a ver. Y no, bueno, ¿es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida? Explicaría de primera forma, siendo que en la charla, la joven reconoció la labor de Tarik para tener todo en orden y encontrar el lugar indicado para que pueda vivir Aquiles. Lo cual ha permitido con facilidad brindarle cuidados y atenciones. Revelando de paso cuál fue su primera reacción al ver aquel caballo. Obviamente lo primero que pensé con el regalo fue, ¿en dónde lo voy a poner? Pero la verdad es que mi novio pensó de antemano. Lo dejó todo planeado para que yo pudiera tomar las riendas de cuidar a Aquiles. Declararía así. A lo largo de estos meses, la hija de Andrea Legarreta ha podido vivir la experiencia de estar más que enamorada. Junto a su chico que, según admite, y detalle es bastante respetuoso. Si quieren que les cuente un poquito más de lo que hacemos en el estudio, háganmelo saber porque... Me ponen... ... Gracias por ver el video.